Y te alborotes mi hijita, porque al se baile no basta Ni que estuvieras loquita, y al se baile jamás Porque tan arregladita, te he prohibido bailar No te confundas mamita, es que me voy a rezar Vámonos juntas, yo también voy, allá te espero, yo ya me voy Libre las chicas, adiós mamás, faltará el baile nunca jamás Mamita está rezando su bebita, ¿dónde está? Está con su bebita un papi lindo, cuchigua Diciendo cuchi cusi papas, siento riquiquí Deme un besito y acurruqueceme aquí Cuchi cuchi papi papi lindo, cuchigua No llores que la beba ya vendrá por su cucú Boquita parada, bechua, bachu, cuchigua Para que se papache la bebita de mamá Y ahora, esto es lo que pasa después de la madrugada Porque llegaste tan tarde, hoy que te fuiste a bailar No sé bailar ni los ojos, mejor me voy a acostar Trae la pintura corrida y en la pisa no te vi Es que lloré al confesarme y porque al baile no fui Mamita está rezando su bebita, ¿dónde está? Está con su bebita un papi lindo, cuchigua Diciendo cuchi cusi papas, siento riquiquí Deme un besito y acurruqueceme aquí Cuchi cuchi papi papi lindo, cuchigua No llores que la beba ya vendrá por su cucú Boquita parada, bechua, bachu, cuchigua Para que se papache la bebita de mamá Cuchi cuchi papi papi lindo, cuchigua No llores que la beba ya vendrá por su cucú Boquita parada, bechua, bachu, cuchigua Para que se papache la bebita de mamá Cuchi cuchi papi lindo, cuchigua Sí, igual Música Gracias.